Milagro Eucarístico de Tumaco, Colombia, 1906 Presentado por Peregrina Amaría, Agencia de Peregrinaciones En 1906, en Tumaco, pequeña isla del Pacífico, hubo un fuerte terremoto que duró alrededor de 10 minutos. Todo el pueblo corrió a la iglesia para suplicar al Padre Gerardo Larrondo que organizara inmediatamente una procesión con el Santísimo Sacramento. El Padre Gerardo exclamó, Vamos hijos míos, vamos todos a la playa y que Dios tenga piedad de nosotros. Llegando a la playa, en el momento en que la potente ola estaba llegando, alzó con mano firme y con el corazón colmado de fe, la hostia consagrada y ante todos trazó el signo de la cruz. Conferencias del Dr. Ricardo Castañón sobre Milagros Eucarísticos en Agosto de 2023 Más información www.radiomariasp.org La ola siguió avanzando y de repente la población conmovida y maravillada gritó Milagro, milagro, como si hubiera sido detenida por una fuerza invisible y superior a la naturaleza. La potente ola que amenazaba con borrar de la tierra al pueblo de Tomaco había iniciado su retroceso, mientras el mar regresaba a su nivel normal.